Es un día muy importante en el cual todas las fuerzas políticas han participado de un repudio a lo que fue un golpe de estado sanguinario, genocida, que tuvo también participación civil y que tuvo participación de grupos empresarios que pretendían beneficiarse con ese accionar criminal. Y también un reconocimiento importante a algunos actores fundamentales de la justicia argentina que tuvieron la valentía, el coraje de asumir su responsabilidad, su rol histórico y de lograr conjuzamientos y condenas que son muy importantes para el conjunto de los argentinos, para este momento que estamos viviendo y sobre todo para el futuro de toda nuestra patria. Así que un proyecto político que lidera la Presidenta, en el cual verdad, memoria y justicia han sido una de las claves porque no se puede separar todo lo que hemos crecido desde el bienestar y desde la economía, si no entendemos con claridad que han sido decisiones políticas que tienen que ver sobre todo con que la voluntad popular está en la Casa Rosada desde el 2003. Que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han roto una lamentable tradición de democracias tuteladas para pasar a una democracia en la cual el gobierno hace aquello que es lo mejor para las grandes mayorías.